Y está con nosotros Shami, a quien le vamos a dar la bienvenida. Shami, un gusto tenerte acá. Igualmente. Milton, gracias. Como siempre, es un placer estar en tu programa y hablar de lo que está aconteciendo en materia deportiva. Ha terminado esta semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana y la pregunta es quién es el menos malo, por así decirlo. Qué pena, ¿no? Tener que terminar con eso. O sea, sería lindo que la valoración sea quién tuvo la mejor presentación, ¿no? Sí, y yo lo decía porque después del partido del Tigre veía muchos titulares de se jugó muy bien, que se demostró la calidad, pero al final perdieron. Y creo que ya al final ver cuál es el peor no nos sirve de nada porque los tres, los cuatro perdieron puntos de visitar. Sí, el resultado final es algo objetivo, ¿no? O sea, derrota es derrota y no sumaste puntos y ahí está. Y a pensar en el siguiente partido si tienes posibilidades. Entonces, esta semana que viene, Milton, no tenemos Copa Libertadores ni Sudamericana, pero sí habrá el torneo de la Copa del Fútbol Boliviano, ¿no? Ese torneo loco, seriado. ¿Cuál de los dos se va a jugar? Ese se va a jugar. ¿El todos contra todos? No, fin de semana tenemos todos contra todos. Este fin de semana. Sí, y la próxima semana, mitad de semana, entre martes y miércoles, si no me falla la memoria, se van a jugar este torneo de la Copa Seriada, ¿no? Así que... Qué locura, qué confusión esa, ¿no? Bueno, sí, sí. Dicen que, por ejemplo, para este partido de Bolívar frente a Vídez Termán posiblemente vaya con alternos, ¿no? No puede hacer eso otra vez, ¿no? Ya le fue mal en Trinidad. Ojalá que no, ojalá que no, porque ayer ya se corrió una apuesta, hay apuesta en el Deportivo, por si acaso. Ah, sí, ¿de quién? A ver, cuéntanos. Yucra contra Pastén. ¿Cuál es la apuesta? Cabellera. ¿Cabellera? Cabellera contra Cabellera. No puedo creer, ¿tanto así? Ayer no sé qué es lo que pasó a Yucra, pero estaba emocionado, estaba acelerado, por así decirlo, y el reto fue en vivo y le dijo Cabellera contra Cabellera, ¿se corre o acepta? Ahí aceptó Juan. ¡Wow! O sea, Juan va con Bolívar, ¿no? No puedo creerlo, eso es también, eso es otro tema complicado, ¿no? Que Juan vaya con Bolívar. Con tal de verlo rapado y que a propósito, ya en varias oportunidades Yucra se ha rapado, así que esa es la apuesta que está corriendo y veremos qué es lo que pasa. Bolívar va a jugar con Vídez Termán este próximo domingo a las 17.30 horas en el Estadio Hernando Siles, ¿ah? Así que está interesante, ¿ah? Ahora, lo que se ha comentado en estas últimas horas, Milton, ha sido lo de Henry Baca, ¿no? Todos los titulares en los periódicos. Sí, no sé si podemos saltarnos a las dos para revisar el comunicado de Oriente Petrolero, porque ayer salió esto en horas de la tarde, dando a conocer de que el Club Oriente Petrolero informa a sus socios e hinchas y público en general que el jugador Henry Baca Orquiza ya no forma parte de nuestra institución. ¿Qué pasó? A ver, bueno, aunque muy difícil de analizar el tema, no es, porque Henry Baca tiene constantes problemas de disciplina, conducta y demás. Entonces, ¿pero qué pasó ahora en Oriente? Porque pese a todo eso lo estaban aguantando. Creo que Sánchez le tenía mucho cuidado en el manejo y en aceptar varios de estos comportamientos. Es que hay varias lecturas que se puede hacer de este comunicado, Milton, ¿no? Porque, ¿por qué ahora? La primera pregunta. ¿Y por qué no antes? Porque después de la derrota, frente a Royal Party salió, o esto es lo que se filtró en redes sociales, de que el señor Ronald Raldes manifestó a los jugadores de que les iba a prohibir fiestas, actos de indisciplina y todo aquello, que le habían llegado fotos, videos, de cómo los jugadores estaban haciendo de su vida un poncho, por así decirlo, como solemos decir en la jerga popular. Ya. Pero yo lo veo desde un lado, Milton, que la dirigencia está tratando de focalizar todo el fracaso de la directiva y del club, el fracaso que están teniendo, ¿no? O la crisis que se está viviendo en los jugadores, como tratando de echarles la culpa a ellos directamente, cuando aquí los responsables son todos, pero los que más grado de culpabilidad tienen, pues es la dirigencia, porque la dirigencia ha armado este plantel, la dirigencia ha decidido en su momento pagarle a D. Strongs la suma de 150 mil dólares por hacerse de los servicios de un jugador como Henry Baca con varios antecedentes de indisciplina, ¿no? O sea, hicieron una apuesta muy riesgosa y ahora están pagando la factura de esa decisión. Una decisión que ha sido asumida y tomada por el señor Ronald Raldes y su gerente deportivo. Entonces, yo creo que aquí hay cierta conveniencia y oportunismo de la dirigencia de como hay una crisis deportiva evidente en Copa Libertadores y en el torneo doméstico, pues busquemos a alguien a quien apuntar. Y Henry Baca y la indisciplina del club creo que ha sido el justificativo para... Yo lo veo desde ese punto de vista, porque hasta ahora, Milton, el señor Ronald Raldes brilla por su ausencia. Sí, después de esa entrevista que ha brindado, ya no volvió a aparecer más. Entonces, todo lo que ha sucedido, que salen estos rumores de que les habría prohibido el tema de ya no más fiestas, los incidentes después del partido frente al equipo del Bragantino donde supuestamente se agarraron a las piñas entre jugadores y también el cuerpo técnico y el gerente deportivo. Y todo lo que está sucediendo, pues, tiene que ver, o es fruto, por así decirlo, de todas las malas decisiones que ha tomado el señor Ronald Raldes. Y claro, ahora todo el mundo está concentrado y comentando de la vida irresponsable del jugador, pero que eso ya lo conocemos hace tiempo, Milton. O sea, ya sabemos cómo le fue en Universitario del Perú. Antes, pero en el Tigre, del Universitario. Claro, del Tigre, se fue a Universitario al fútbol peruano y le fue mal por el mismo tema, indisciplina. Fue al fútbol brasileño donde prácticamente no jugó los mismos problemas y terminó retornando al país. Entonces, todos sabíamos que esto en algún momento podía volver a repetirse por los antecedentes, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que el mea culpa de esta directiva de decir, bueno, nosotros hemos asumido el riesgo, hemos pagado ese dinero y ahora, pues, ni modo. Tendrán que ver qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que esto va a terminar en tribunales, Milton, ¿no? Porque es verdad que dentro de un contrato que se establece entre institución y jugadores hay ciertas cláusulas de comportamiento y de disciplina. Y cuando estas han sido vulneradas, pues, esto puede ser un causal para rescindir el contrato totalmente de acuerdo. Eso seguramente lo van a determinar los tribunales. Y el jugador se va a defender porque no va a perder su contrato y la posibilidad de ganar dinero. Eso queda claro. Y la institución lo propio, ¿no? Va a ser respetar seguramente lo que en su momento se ha firmado. Así que esto va a dar mucho, para mucho, qué hablar y qué comentar en el tiempo. No se sabe a quién le pegó. No se... A ver, hay distintas versiones. Dicen que no fue precisamente Baca que le propinó el golpe al gerente o al director deportivo. Dicen que es Soleto, su compañero, el defensor. Que dicen que también es su amigo de Jarana, ¿eh? De Baca. Sí, que en defensa de Baca salió él y él fue el que le propinó el golpe al director deportivo. Entonces, hay una infinidad de comentarios. Claro, esto ya solamente saben los protagonistas. ¿Qué es lo que ha sucedido después de la derrota 5 a 0 frente al Bragantino? Ya es conocimiento de ellos. Que seguro se irá filtrando, Shami. Poco a poco, sí, sí, seguro. Al final, por defenderse unos, van a terminar contando lo que ha pasado y se va a saber la verdad. Sin embargo, ya Henry Baca está afuera por una supuesta agresión física a un dirigente de Oriente Petrolero. Incumplimiento de contrato o, en todo caso, por temas de indisciplina que seguramente... O sea, si yo voy a despedir a alguien, tengo que tener los justificativos suficientes que deben estar establecidos en el contrato, ¿no? Claro. Porque caso contrario, el jugador me demanda y yo voy a tener que terminar pagándole todos los beneficios que correspondan, ¿no? Entonces, me imagino que el cuerpo jurídico de Bills, de Oriente Petrolero, pues ha estudiado el caso y si realmente corresponde a aquello, pues tomaron la decisión de decir, bueno, te vas y ya esto lo arreglamos en los tribunales. Claro, ¿y ahora en qué quedaría Baca con esta situación? Porque tenía un contrato con Oriente Petrolero, pero este contrato es con Strongers. A ver, Henry Baca, antes de que llegue a Oriente Petrolero, pertenecía a Die Strongers y a la Academia Tawichi. Tenían los derechos deportivos del jugador 50-50. Ah, ya. Entonces, Henry Baca, Oriente Petrolero, lo fichó a Henry Baca comprando el 50%, lo que le pertenecía a Die Strongers. Ah, ya. O sea, ¿lo compró? Lo compró, ¿no? Esos 50% de sus derechos deportivos. Y esos otros, y los otros 50% le siguen perteneciendo a Tawichi. Entonces, ahora, quienes son propietarios de los derechos deportivos son Oriente Petrolero y la Tawichi. Pero como Oriente Petrolero ha decidido rescindir el contrato, pues esos derechos deportivos ya simplemente pasan a la Tawichi, ¿no? Ya no es. Es complicado, ¿no? Por eso es una pérdida económica y es un perjuicio tremendo, porque pierdes desde lo económico, pierdes desde lo deportivo, porque tienes un hombre menos dentro de tu plantel, un activo menos. Que era supuestamente su figura. Claro, supuestamente. No, aunque no lo estaba justificando en el terreno de juego, pero estás perdiendo un activo, estás perdiendo un jugador, estás perdiendo dinero. Pero yo creo que no, hay muchos hinchas de, sigo con Bilzerman, de Oriente Petrolero que creo que no lo analizan desde esas perspectivas. Lo económico y lo deportivo, que es donde más se va a ver afectado Oriente Petrolero, ¿no? Y ahora, ¿qué será de la vida de Baca, no? ¿Algún equipo lo querrá? Esta es otra cuestionante. A ver, Baca es uno de los jugadores que más cobra en el fútbol boliviano. Se hablaba de un monto de 15 mil dólares, que era el jugador más caro de Oriente Petrolero, y por menos de 10 u 8, no creo que lo ofrezcan a otro club. Pero, si vas a invertir 8 mil, 10 mil dólares en contratar a un jugador que tiene antecedentes de indisciplina, que sabes que en cualquier momento puede pasar algo extraño, puede ser un factor contaminante dentro del vestuario. La pregunta, ¿estás dispuesto a pagar este precio y correr el riesgo? Pero, ¿estos hechos de indisciplina le restan a la cotización de un jugador? Sin duda, claro, le bajan su valor de mercado. Tranquilamente podría haber subido, dada la calidad de jugador, que es Baca, porque eso no lo vamos a negar. Es buen jugador, tiene calidad de juego, pero lamentablemente esto de la indisciplina le ha mermado muchísimo al futuro de este jugador. Y del fútbol boliviano, que es lamentable porque podía haberse convertido en un referente, ya salió al Perú, se fue al Brasil, tenía las opciones y lamentablemente no lo ha logrado. Bueno, veremos ahora quién ofrece más o menos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hace algunos años era jugador sub-20 y ya mostraba su calidad en el terreno de juego y todos pensábamos que en un futuro iba a ser pieza fundamental para Die Strongers o para el equipo que lo fiche. Y ahora ya tiene 25 años, o sea, a estas alturas ya hay jugadores que casi ya están consolidados, ya están atravesando su... Se dicen que los años de mayor importancia y relevancia para un jugador es los 25 y los 28 años. Entre ese periodo es donde mejor exponen sus cualidades futbolísticas, ¿no? O las cualidades que tenga. Sí, sí. Pero creo que no tiene la cualidad futbolística. O sea, ya está pasando, ya tiene 25, en dos pestañazos ya va a ser 30 años y ¿qué ha conseguido Henry Baca con algunos clubes? Pues nada, por así decirlo, ¿no? Shami, ¿este es un problema del fútbol boliviano? Claro, claro que sí. Esta es una falla, esta es una falla estructural en la formación de jugadores del fútbol boliviano. O sea, ¿y por qué es una falla? Porque la directiva no apuesta en divisiones formativas y en un desarrollo integral de los jugadores, ¿no? O sea, siempre es importante tener el psicólogo deportivo, el orientador, para que alerte a los futbolistas de cómo puede ser el futuro si es que no llevan una vida disciplinada. Y si tienen talento, entender que el talento va de la mano de la disciplina, ¿no? Totalmente. ¿No hay una forma de poner en el contrato cláusulas que puedan definitivamente cortar una carrera profesional futbolística en caso de evidenciarse este tipo de hechos? Por ejemplo, en el contrato, no sé si será en general, pero de algún contrato que yo sabía, por ejemplo, dice el contrato de un futbolista, le prohíbe andar en moto, por ejemplo, por los riesgos que eso conlleva a las piernas, que son la herramienta de trabajo que ellos tienen. Entonces, no se podría poner de la misma manera si se lo encuentra consumiendo bebidas alcohólicas, él rescinde automáticamente el contrato y la federación tendría que tomar otra acción para suspenderlo, no sé, digamos, tantos años de no poder jugar por indisciplina. Bueno, existen esos contratos donde puedes limitar, ¿no? Y puedes conducir a que el jugador tenga una vida más profesional en el sentido de cuidar su físico y su integridad. Eso es cierto, existen ese tipo de contratos. Ahora que los implementen dentro de los contratos con diferentes cláusulas, ya es otro cantar, ¿no? Eso ya depende de la institución y cómo quiere cuidar a quien considera uno de sus mejores valores dentro de su plantilla, ¿no? Entonces, por eso que en su momento sería interesante conocer en qué consistió las cláusulas que están establecidas, ¿no? Para saber qué medidas de protección y velar los intereses del club, pues, redactaron dentro del documento los abogados de Oriente Petrolero, ¿no? Ahora, otra forma de motivar al jugador, por ejemplo, para que sea lo más profesional posible, es el hecho de establecer, por ejemplo, algunos premios y bonificaciones por rendimiento, ¿no? Asistencias, goles, cantidad de minutos disputados durante una temporada y si logra cumplir esos objetivos deportivos, pues, se le paga más, ¿no? Esa es otra forma de motivar a un jugador para que tenga un rendimiento esperado, ¿no? O sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero sabemos que a nuestra dirigencia muy poco le gusta estudiar y tratar de buscar el mayor beneficio de lo que tienen a disposición. Así que todavía va a ser seguramente una incógnita saber por qué han tomado esta decisión y a qué se están enfrentando a la hora de decir, bueno, este ya no continúa más en nuestro plantel. Pero lo vuelvo a reiterar, Milton, esto tiene que, o sea, la dirigencia también tiene que aprender de esto, ¿no? De que cuando se forma un jugador, pues, hay que formarlo de forma completa, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que el apoyo psicológico, emocional siempre esté ahí. Porque cuando los formas también hay que tomar en cuenta que cuando el jugador, por ejemplo, es transferido a otro club, el club formador recibe un monto de dinero por haber cumplido con esa tarea, ¿no? De formarlo. Bueno, ahora, otra de las causales que se tiene para este tipo de hechos son también las elevadas sumas de dinero que van ganando repentinamente. Claro, imagínate un jugador, no voy a poner un nombre, que ha comenzado en juveniles ganando 500 dólares, 700 dólares. Lo identifican, lo fichan como buen jugador, como un potencial y le suben su sueldo a, no sé, 5 mil dólares. En un año sube a 10 mil o 15 mil dólares. Entonces, claro, la cantidad de recursos que comienza a tener el jugador lo llevan a este tipo de lugares. Sí. Consumo de bebidas alcohólicas, fiestas y otro tipo de hechos que conllevan, por supuesto, eso. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco de conciencia. Porque imagínate si todos los que ganan millones se dedicarían a consumir alcohol. ¿Qué estaría pasando con Ronaldo, con Messi? Ese, por ejemplo. Que tienen millones y millones de dólares. Ese, por ejemplo, lo que tú mencionas, se vio mucho y bastante en los jugadores brasileños, ¿no? Que dan ese salto abrupto, ¿no? De estar en la pobreza a ganar millones y a la hora de poder afrontar la fama, el dinero, pues no pueden controlar, ¿no? Y esa es una gran diferencia, por ejemplo, que hay en el fútbol y el básquetbol de la NBA, ¿no? Porque ahí los jugadores, aparte de representar, en este caso, a una franquicia, también estudian carreras universitarias. La mayoría de los jugadores de la NBA terminan con dos, tres carreras, ¿no? O sea, la formación académica también juega un papel determinante. Si no tienes una carrera, no puedes ser parte de, también, ¿o no? Si no hay unos resultados académicos, no puedes tener o ingresar al campo de juego con un equipo con el que estés jugando. Sí. Eso se lo ha visto mucho en películas y en el trabajo que desarrolla la NBA. Eso es muy valioso, ¿no? Eso es muy valioso para el desarrollo del deportista y como humano también. Y quizá ahí está la falencia del fútbol, que hay esos cambios tan repentinos de que un día están en la pobreza, carencia de recursos económicos y después prácticamente lo tienen todo, ¿no? Y controlar todo aquello es muy difícil para alguien que quizá no ha sido formado en distintas áreas y aspectos. Y ya sabemos qué es lo que pasa. Henry Baca puede ser un claro ejemplo de aquello, ¿no? Pero qué pena por el jugador porque nadie va a discutir que tiene gran talento, pero que él mismo está siendo desperdiciado, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos aparte de todo esto? Ahora sí, podemos alistar la previa del partido de Bolívar. Vamos a escuchar a los jugadores de la academia que están obviamente pendientes de lo que va a suceder este próximo domingo cuando enfrenten al equipo bilstermanista. Esto es lo que dijo, por ejemplo, Brian Bentaberri, uno de los defensores bolivaristas. No se nos dio el resultado, pero bueno, hasta el último minuto el equipo estuvo buscando el empate y dejando todo. La suerte no estuvo a nuestro lado, pero bueno, como digo, tenemos que seguir trabajando para sacar esto adelante. Sí, ya estamos pensando en el fin de semana y en lo que viene. Sí, bueno, yo creo que todo el plantel tiene que estar preparado para cuando le toque entrar y demostrar adentro de la cancha. Realmente rescato la actitud de mis compañeros, la mía. Fuimos, tratamos de ser protagonistas, de jugar de igual a igual. Tuvimos nuestras chances y yo creo que lo bueno de este momento es que el equipo empieza a creer en sus posibilidades. Es que te duele hablar de esa manera porque yo que tengo ya experiencia de jugar varias Copas Libertadores, siempre nos falta ese centavo para el peso. Pero yo confío en este grupo, confío en mis compañeros, confío en que podemos llegar a clasificar, que mostrando sobre todo lo que mostramos en el segundo tiempo, el día de ayer, el equipo va a competir en todos lados. Bueno, cuando vas a Copa Libertadores, sabes de que no puedes cometer ningún error. Yo creo que vinieron dos goles de carambola, hay un errorcito antes del cual trataremos de corregirlo. Lo que a mí me gusta es el ímpetu, las ganas, el jugar de igual a igual en cualquier cancha que va a proponer siempre este bolívar. Realmente el día de hoy, descansar porque el día de ayer el partido fue muy, muy exigente, el clima estaba pesado, la cancha también. Yo creo que tenemos que empezar a ganar en el torneo local para estar tranquilos también, para mostrar de que este equipo va a pelear todo lo que fue. No se nos dio el resultado, pero bueno. Bien, ahí está. Lo escuchábamos en primera instancia al defensor y luego a Saucedo indicando de que fue de chiripa, ¿no? Dijo de carambola, nos metieron los goles. Sí, bueno. Son los jugadores. Ya hermano, diría. Sí, sí, Juan. Mira Don Juan. Sí, ya hermano. ¿Qué se puede decir? A algunos jugadores a veces les cuesta reconocer algunas situaciones de juego y esa autocrítica, pues no les es fácil poder expresarla, ¿no? Y bueno, ojalá que en este partido que se viene, recordemos que ayer estaba ganando el Cerro Porteño al Palmeiras en su casa, pero después terminó dando la vuelta al equipo. Hubiese sido muy malas noticias para Bolívar que Cerro Porteño le empate al equipo brasileño. ¿Eso por qué? Porque Bolívar tampoco tendrá grandes chances de ir y sacarle un empate al Palmeiras. Pero de todos modos ya es una mala noticia, Shami, tomando en cuenta el buen partido que ha jugado el Cerro en el Brasil. Claro, desde lo futbolístico sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya el ir a jugar con el Cerro, ya sabemos que no estábamos yendo a jugar con uno de los de menor jerarquía en el grupo, para nada. Le hizo frente a Palmeiras y le hizo frente en su casa. Entonces hay que analizar todo esto. Porque el próximo rival de Bolívar es precisamente Cerro Porteño, en condición de visitante Bolívar allá en Paraguay, pues veremos cómo le va. Pero basándonos en la lógica de los locales, pues era necesario que gane el Palmeiras. Porque es muy probable que el Palmeiras vaya y gane en Paraguay. O sea, tiene grandes chances de cumplir aquello. Entonces, que los equipos más fuertes consigan sus resultados es necesario. Y que Bolívar también haga respetar todos los partidos de local, los tres que tiene. Y si hay chances, como hubo chances de sacar un punto jugando frente al Barcelona y que no hay que desperdiciar, porque eso puede deparar tu futuro si te quedas eliminado o si avanzas a los octavos, pues no hay que perder esas chances. Y la opción será la más posible, la podemos decir, Cerro Porteño. Porque a Palmeiras es difícil que la vayamos a ganar en su cancha. Sí, difícil. Eso va a ser muy complicado. Entonces, veremos cómo le va a Bolívar. Lo reiteramos, este domingo juega desde las 17.30 horas en el Estadio Hernando Siles. Esto es lo que dice la gente de Bilsterman en relación a este Clásico Nacional. Es considerado Clásico Nacional para algunos. Aunque recordemos que este Bilsterman está muy venido a menos. Sí, fue una derrota complicada para nosotros. La verdad que fue una pena, pero hay que levantar la cabeza. Se viene Bolívar, un rival complicado. El grupo está bien. Hoy entrenamos un entrenamiento intenso, reducido. Y ya el profe va alineando el equipo que va a enfrentar a Bolívar. ¿Cómo es que juega la Bolívar? ¿Se hace el equipo? Tranquilo. Mantener la concentración nosotros. El orden táctico va a ser importantísimo. Porque si ellos nos rompen las líneas defensivas, va a ser muy complicado. Tenemos que estar concentrados en todas las líneas. Y eso va a ser importante para nosotros y para el equipo. Sin duda, tú conoces muy bien el Hernando Siles también, Juan Pablo. ¿Qué es lo que más te va a pedir el profesor también? No, lo delantero es de mucho cuidado que tiene Bolívar. Sobre todo nosotros en la última línea hay que estar concentrado. Sabemos que es un estadio, una cancha rápida, complicada también, que ellos están adaptados. Bueno, como te dije, la concentración va a ser importante y el orden táctico que tengamos dentro de la cancha durante los 90 minutos. ¿Cómo puede sacar puntos, no? Sin duda, en la paz. Sí, sí, se puede. Con el orden táctico y como maneja también el profesor, va a ser importante esta semana de entrenamiento. Poco a poco está alineando al equipo y bueno, veremos y hacer un buen partido ya contra Bolívar. Juan Pablo, ¿ya lograste habituarte? Desde que llegaste al plantel, retornaste a los nuevos compañeros y ya está el engranaje ahí. Sí, sí, la verdad que ya estoy habituado. Estoy dentro del grupo también concentrado. La verdad que es muy importante eso. En la parte física estoy bien también. Y ahí está entonces. ¿Qué irá a pasar? Bueno, tú estabas repitiendo mucho Bill Steroel, me imagino, por la apuesta que te ha quedado desde ayer, ¿no? Yo ya no. Ayer me retaron también para apostar, pero como dice Juan, arrugué como perdido a Sharpey. Has escarmentado. Sí, porque a ver. ¿Cuántas has perdido? No, perdí la ceja, mitad de ceja, Milton. Y desde esa vez prometí de que mientras el señor Beñá San José sea entrenador de Bolívar, pues no voy a apostar. No voy a apostar, porque era impensado de que pierda con Bill Sterman. Recordemos que perdió con Bill Sterman allá en Cochabamba. Después cayó de manera contundente frente a Diez Trongues y ahí perdí la ceja. Y ahora no, ya no tengo la confianza en el entrenador, porque es una caja de sorpresas. ¿Se acuerda lo que pasó frente a Gran Mamoré? Gran favorito Bolívar cambió el equipo, hizo lo que quiso, planificó muy mal el partido. Y Mamoré, el más goleado del campeonato, el último en la tabla, pues le terminó ganando a Bolívar. Claro. ¿Quién le hubiera apostado a Gran Mamoré? A ver. ¿Quién le hubiera apostado, tomando en cuenta los antecedentes para ese partido? Entonces, claro, creo que Beñá juega para las apuestas en contra, ¿no? Sí, por eso, a mí me parece que es una locura lo que está haciendo Juan, pero bueno. Es que juega de local y Bill Stemann tampoco está bien, entonces no tendría que tener problemas Bolívar, pero lo reitero, con Beñá San José todo puede suceder. Bien, señor director, esta es la jornada número 10. ¿Te lo has imaginado rapado a Juan Pastén? No sé, yo dudo de Juan, ¿eh? Yo dudo de Juan. La última vez que perdió una apuesta con Alex Yucra y que era un tortazo en la cara, todos terminamos manchados, ¿eh? Nos aplicó el tortazo a todos. O sea, si él pierde, pierde todos, pierden todos, ¿no? Así que no, no sé qué es lo que vaya a suceder. Ahí está, Nilton, hoy comienza, por si acaso, el fútbol boliviano con dos partidos. A las seis de la tarde, Nacional enfrenta a Independiente en la capital del estado, en Sucre, en el Estadio Patria, y a las ocho de la noche, Royal Party juega con Blooming. Buen partido, Royal Party que viene de vencer a Oriente con diez hombres, o con uno menos, como usted quiera verlo, frente a un Blooming que, recordemos, fue goleado en Copa Sudamericana ante el New West. Después, al día siguiente, continúa la fecha. Buen partido, Palmaflor enfrenta a Orwell Ready en el Trópico. Recibe la visita del equipo millonario tres de la tarde. El día sábado, continúa la acción con Guavirá frente a Ororo. Otro buen partido, Gualberto Mojica se va a estrenar como director técnico interino del equipo Azucarero, diecisiete con treinta, esto en el Estadio Gilberto Parada de Montero. Y Aurora que está medio... Sí, ya está tambaleando, ¿no? Está tambaleando. Porque su presidente salió a pechear a todos diciendo, no, este equipo va a ser campeón. Y ya ha perdido varios puntos jugando de local. Y después de lo que pasó con su ex jugador, no ha vuelto a aparecer, te cuento. Estaba aislado, en el último partido de Aurora estaba ahí, aislado, en una tribuna, solo viendo cómo su equipo empataba con Real Santa Cruz. Pero bueno, eso ya es otra historia. Díaz Trongues enfrenta a Oriente Petrolero el sábado. Favorito el Tigre. Yo creo que, como dice mi querido compañero del trabajo, Marcos Arabia, va a ser leña del árbol caído, ¿no? 20-0-0 el partido, cerrando los cotejos del día sábado. El domingo continúa Real Santa Cruz frente a Libertad Gran Mamoré. Real Santa Cruz, Milton, que es el mejor equipo cruceño hasta el momento, ¿no? Porque ha sacado resultados fuera de casa, no pierde hace cinco, seis partidos, si no me falla el dato. Entonces está con una buena performance y seguramente tratará de hacer, respetar su condición de local frente a Gran Mamoré, que igual no pierde hace dos partidos el equipo beniano. Bolívar enfrenta a Bilstermann, que no gana hace tres partidos. Bilstermann, recordemos que viene de empatar con Always Ready, o no, de perder con Gran Mamoré, de empatar con Always Ready y de perder en Copa Libertadores frente al Barcelona. Quieres recuperarse en esta jornada de domingo, venciendo a Bilstermann desde las cinco de la tarde con treinta minutos en el estadio Hernando Siles. Y cerrando la fecha, Real Tomayapo enfrenta a Baca 10 el domingo. Diecinueve con treinta horas este partido, como que no te motiva tanto, ¿no? Baca 10, Tomayapo, pero bueno, se va a jugar en el estadio Cuarto Centenario. Así está programada la fecha 10, Milton. Bueno, vamos a estar haciendo seguimiento entonces los partidos para que usted ya haya tomado nota de la partida que más le interesa, por supuesto, en el reinicio ya de la división profesional en nuestro país. Sammy, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que pase el domingo. Todos vamos a estar viendo lo que pasa en el Siles. Y veremos qué es lo que sucede si Yucra es el próximo, no sé si se va a rapar el día lunes, pero el que pierda, yo creo que Juan va a aguantar. Yo lo conozco a Juan, ¿ah? Sí, no, algo va a ser, ¿no? Lo va a querer rapar a todos. Ah, este fue el tortazo, ¿no? Que era para Juan. Y el que tenía que hacer, ¿ve? Fue para ambos, ¿ah? Y el que había ganado la apuesta era Yucra. Pero Yucra más se llevó a la parte. Yucra, ah, y perdió hasta el terno, me imagino. Sí. Saquito, chao. Esa fue la última vez que perdió con Yucra, Juan. Después le ha ganado, ah, no, creo que perdió, no. Después le ha ganado Juan en varias oportunidades. ¿Ahí quién metió la mano? Tú. Sí, para que se limpie el rostro y los ojos, ¿no? Pero después a mí también me dieron con la torta. No hay comedido que quede bien, Xavi. Sí, dos veces todavía, ¿ah? ¿Eh? Sí. No hay comedido. Eso era el año pasado. Mira, ahí también me salpicaron. No hay comedido que quede bien. Xavi, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Milton. Estamos de retorno muy pronto. Claro que sí. Vamos a estar esperándote.